Que no me hiciera, te llamé yo Mil veces me pesa de tanta maldad Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia Perdón y clemencia, perdón y piedad Mil veces me pesa de haber optimado Perdón y clemencia, perdón y cazón Gracias. 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 Y prenda, me diste, de amor y humildad. Perdona, Dios mío, perdona la indulgencia, perdona mi creencia, perdona mi tierra. Perdona, Dios mío, perdona, Dios mío. ¡Suscríbete al canal! y la punta de la lanza encargados por la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. La cruz no es solamente un adorno hermoso de plata o de oro que llevamos a veces puesto al pueblo. La cruz no es solamente el madero que juega en alguna pared. La cruz es cada acontecimiento doloroso que nos disgusta y que nos incomoda. Cada incomprensión, cada insulto, cada traición, cada enfermedad, cada dolor, esta es la cruz. Señor, que comprenda cuál es mi cruz y qué valor tiene en vistas a mi salvación. La cruz de mis pequeñas cosas, pero también de los asuntos grandes y más agobiantes de mi vida. Ayúdame a convertir en ofrenda morosa, en reparación por mi vida de pecado, y en apostolado por mis hermanos que sufren más que yo. Señor pequeño, ten misericordia de mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hárate tu voluntad en la tierra, como decías. La cruz de la tierra, 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 la cruz de la tierra. Dios te salve María, que da la gracia al Señor tu hijo, bendita a tu reino entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre en Jesús. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. 1 6 9 13 14 17 17 20 21 22 22 23 25 23 25 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 ¡Jaque sobra! ¡Vamos! ¡Esa se llama! El fruto es algo de agave, le ponen el fruto, sale más o menos, más o menos. Orillense, orillense. Orillense, orillense. 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 ¡Gracias! 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 Espérense, que yo compreta, Señor, el valor de la cruz, de mis pequeñas cruces de cada día, de mis ataques, de mi dolencia, de mi soledad. ¡Gracias! 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 En la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia Este Señor es contigo Feliz la suerte de todas las mujeres Feliz la suerte de los grupos Santa María Feliz la suerte de las mujeres 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 ¡Gracias! 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 la cultura de la ideología del género, donde se diluye la esencia tanto de la mujer como del hombre. No olvidemos, como escribe la fundadora del verdadero feminismo, doctora de la iglesia, judía conversa al catolicismo en intercambio. La mujer esencialmente es madre, esencialmente es esposa y es compañera de vida. María Santísima es nuestra madre porque Cristo hizo entregarnos en la cruz. Señor, que aquí como tú se encuentras con tu madre en el camino doloroso a la cruz, que también yo me encuentre cada día un dolor de gracia por otra, con tu decisión y con tu abrazo. Esa es la verdadera belleza y la verdadera transversalidad de la mujer, la capacidad que tiene para celebrar el corazón del ser humano. Por favor, el tiempo, Juan Pablo II, la mujer es pedagoga del ser humano en todas las cuestiones referentes a la voz, a la textura y a la paz. Gracias, Señor. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!